¿Qué tal amigos? ¿Qué tal amigos? Como cada sábado, estamos acá de 11 a 12 del mediodía, analizando los temas, las noticias, también analizando algunos temas del mundo del deporte y las iglesias. Este programa está arribando ya para el mes de mayo, de marzo, el mes de marzo, estaríamos arribando ya a 20 años acá. O sea, cualquiera dice que 20 años no es nada, pero trabajando 20 años no es fácil. Así que llegamos a ustedes gracias a esta cosa bonita que está acá. Esto es agua buena, el agua de grandes ligas, agua buena. Igualmente llegamos gracias a COFEPROCA, tu mano amiga. COFEPROCA está ubicada en la calle Bartolomé Oligario Pérez, frente a frente a lo que era mi bosquecito bar, COFEPROCA también, que tiene sucursales para los proyectos, las guanábanas. Y frente a frente al histórico parque 19 de marzo, está una tienda completamente repleta de muchos artículos, COFEPROCA, tu mano amiga. Estamos ubicados, como ustedes ya lo escucharon y lo vieron, Bartolomé Oligario Pérez, frente a frente a lo que era mi bosquecito bar, COFEPROCA, tu mano amiga. Igualmente llegamos gracias a la Funeraria Nueva Luz, Funeraria Nueva Luz, ubicación Nicolás Mañón, casi casi esquina 16 de agosto. Funeraria Nueva Luz, para esos momentos difíciles de la vida. Funeraria Nueva Luz, damos servicio para la República Dominicana y el mundo. Bueno, ya estamos acá y vamos a tratar de que Dios, el Todopoderoso, guíe este programa hasta las 12 del mediodía. Igualmente nos pueden seguir de lunes a viernes en horario de 5 a 6 por la estación radial, expreso 104.7 en Crónica de la Tarde. Vamos entonces a analizar algunos temas acaecidos en el mundo en este que es su espacio Crónica de la Tarde. Igualmente, analizamos los temas en análisis en pantalla. Son dos programas, sábado y viernes, de lunes a viernes y aquí los sábados. Comenzamos el lunes, terminamos el viernes, comenzamos acá el sábado, y terminamos el mismo sábado. ¿Qué les parece a ustedes? El caso de la reforma fiscal se está sonando por todas partes. El director nuestro, si tiene algunas imágenes, puede colocarla. la reforma fiscal esto le están llamando ahora el palo acechado. Esta reforma tenía que presentarse o presentársela al país, al pueblo dominicano en tiempos atrás estábamos esperando la reforma. Pero, ¿qué reforma, mis hermanos? Aquí el que no tiene nada se lo va a llevar no sé quién. Todo caro todo se le va a a a colocar lo que son los impuestos en esta reforma fiscal. Estamos hablando de aquí que aquí va a haber impuestos por todas partes y que todo va a aumentar más de lo que se ha aumentado esa es la reforma fiscal lo que es el plátano yuca quineo todas esas cosas que es lo que consumimos nosotros lo que no tenemos nada pero aparte de eso lo que tenemos un carrito un carrito de tal talado esa reforma también aplica que un vehículo que antes pagaba mil quinientos pesos por obtener lo que la revista la revista viene siendo lo que es la placa de mil quinientos ya tiene un aumento de tres mil pesos o sea que es al doble de mil quinientos o te va a pagar tres mil pesos el rico seguirá haciéndose más rico será más rico todavía el pobre seguirá más pobre todos los días y hay muchas cosas en esa reforma que va en perjuicio de lo que no tenemos nada se habla también que va a haber un aumento pero sería un aumento a lo que ganan sueldo muy pero muy bajo por ese lado lo veo bien pero por el otro lado ese aumento que se está hablando tanto el sector privado como el público no tomaron hasta el día de hoy en cuenta lo que son los envejecientes los que ya están pensionados los que dieron su vida en un trabajo porque todo el mundo sabe que aquí al que pensionan pensiones que son pensiones de verdad de verdad no pensiones que le dan a mucha gente de que solidaria que nunca han trabajado y que muchos de ellos no tienen la edad para eso simplemente porque son políticos le dan una pensión solidaria pero ese bien pensión solidaria de 50 de 80 mil de 100 mil entonces el que ha trabajado le da una pensioncita de 10 mil pesos oiga bien como este país que el que nunca ha trabajado le dan pensión de 50 mil pesos hacia adelante y el que ha trabajado que dio su vida a cambio de de nada cuando se va para su casa enfermo con más de 60 años le dan una pensioncita de 10 mil pesitos viejo pero que en esa reforma no se habla de que los envejecientes hasta hoy hasta el día de hoy no se le habla de un aumento salarial o un aumento en su pensión porque el envejeciente no puede trabajar el ya el que está pensionado no puede estar en nómina porque si está en nómina entonces te quitan la pensión pero no se ha hablado nada de eso un pensionado debería de ganar o debería de esa persona recibir todos los meses por lo menos algunos 25 o 30 mil pesos para poder suplir lo que es la canasta familiar lo que es el gasto de los medicamentos su patria de la presión que eso está muy carísimo está muy cara está muy cara la vida entonces el pensionado se apuñó con 10 mil pesos no puede hacer nada entonces el presidente tiene que tomar carta en el asunto y verificar bien que va a pasar con los pensionados que apenas reciben 10 mil pesitos que no dan para nada y dieron su vida trabajando pero Dios está ahí arriba y está mirando los abusos que hay en este país con los envejecientes no quiero seguir hablando más de la reforma fiscal porque ya hasta la cabeza me duele cuando hablo de este tema o de este tema porque en las radio también lo ha abordado con mis compañeros y me ha dolido mucho la cabeza nada más si no no sé si usted gana 10 mil pesos o te le van a hacer un aumento pero un aumento que usted lo va a gastar en en los productos que han subido al precio que han subido todo y yo creo que no estamos manejando muy mal en ese sistema cierro ese tema y quiero hablar ahora del gran problema que hay en el caso que está sonando y que todo el mundo le está dando seguimiento que es el caso que le llaman camaleón ustedes saben que el camaleón cambia de color dependiendo la situación por eso ustedes escuchan muchas veces ah pero fulano está el partido pero se cambió para otro fulano lo del pd se pasó al prm fulano lo del prm se pasó a la fuerza del pueblo eso le llamamos camaleón acá pero en este caso el camaleón se debe a que el señor Hugo Veras era el director de el intran pero que ahí se ha desatado algo algo que yo venía aquí analizando en este programa y hoy en día el tiempo me ha dado la razón el caso del intran es un caso muy pero muy delicado por eso le llaman camaleón porque los semáforos cambian para darle paso al conductor al chofer entonces un camaleón da su cambio también tanto Hugo Veras quien fue el director del intran y un joven llamado Jochi Gómez la justicia dominicana le han colocado nada más y nada menos que 18 meses en la cárcel de Najayo una medida de coerción una medida que en esos 18 meses la justicia dominicana daría el veredicto dependiendo el caso si ellos son inocentes se irían para su casa pero si no son inocentes serán sentenciados a la pena que crean ellos lo que tienen las leyes en la mano lo que ellos crean de lugar 18 meses mediante coerción en la cárcel de Najayo hay mucha polémica con este caso es mucho lo que se teje es mucho lo que se habla porque este caso es un poquito delicado porque este caso se habla de una empresa fantasma de Jochi Gómez se habla también de que aparte de los tumbes o la situación de los semáforos se habla también de robo de identidad identidad lo hace bien identidad que es un caso muy pero muy delicado el caso este de robar identidad del dinero del estado del dinero de la compra de los semáforos y otras cosas más entonces ellos tienen que hablarle claro a la justicia y tratar de hablar lo que es la verdad esos 18 meses son para eso la medida de coerción tanto a Hugo Vegas a Jochi Gómez y a unos cinco más que están en esto o tres que están metidos en ese en ese bollo entonces ahora yo veo que salen muchas muchas voces defendiendo cosas que que no se pueden defender a nadie absolutamente nadie lo llevan preso por el gusto a todo que llevan preso es porque algo la justicia ha escuchado y como la justicia es para actuar eso están haciendo ellos se le hicieron allanamiento a la vivienda de de Hugo Vegas hay muchas personas que dicen que no tienen que hacer allanamiento a la casa donde vive Hugo Veras que los niños de Hugo Veras vieron en la forma en que se hicieron este tipo de operaciones que no tenían que hacer eso entonces ¿por qué motivo se hace este allanamiento claro que que para buscar alguna que otras herramientas para poder tener el sistema de la justicia para poder entonces ese caso abrirlo con algunas herramientas de lugar y si no encuentran nada entonces esas herramientas que se buscaban no la encontraron entonces el expediente puede continuar sobre ese caso pero si le puedo decir que tanto Hugo Veras como Jochi Gómez ya ante la sociedad han perdido mucho cuando ya usted lo llevan al banquillo de los acusados y le colocan un bombo que le ponen y le colocan un antibalas ya usted está marcado para mientras vida tenga porque recuerde lo que le pasaron a los políticos del PLD que la gran mayoría lo trancaron lo metieron tras las rejas y ya la mayoría está en su casa pero en este caso el pueblo dominicano está en espera de que el que la hace debe de pagarla porque la justicia es muy buena muchas veces para el que tiene dinero y otras veces para lo que no tenemos entonces lo condenan el rico tiene ventaja en esto ejemplo en San Cristóbal un joven supuestamente se robó un recimo de plátano y que hicieron con ese joven le dieron una golpea grandísima en esa finca y hasta el día de hoy está preso y de eso hace un tiempecito ya pero el político sale muy fácil de la cárcel y no debe ser así usted cometió un hecho me estoy diciendo que ellos cometieron ese hecho la justicia es la que tiene que decidir si son por lo menos personas que no hicieron nada mal hecho entonces la justicia toma su decisión ahora si cometieron un delito la justicia debe de actuar porque ya está bueno de los escándalos ya está bueno de que el pensamiento de la gente es quiero llegar a tal institución porque es recaudadora yo tengo ahí la forma de como hacerme millonario yo gasté x cantidad de dinero con tal político tengo que sacar mi dinero de una forma u otra ustedes lo han escuchado en su barrio ustedes lo escuchan a cada momento Julán no gastó tanto hay que nombrar en tal sitio para que saque su dinero porque él no va a dejar su dinero perder y todas esas cosas le hacen mucho daño al país cuando esos escándalos suenan cuando esos escándalos llegan tan tan lejos que se dan cuenta del mundo porque ya el sistema de las redes el sistema del teléfono lleva esas informaciones a nivel internacional y es muy pero muy dañino para el sistema dominicano hay que esperar tanto el caso de donde está Jochi Gómez y Hugo Velas hay que esperar que la justicia haga su trabajo vuelvo y reitero son 18 meses media de coerción en la cárcel de Najayo o sea que ya ellos tienen una nueva casa tienen unos nuevos vecinos tienen un patio nuevo tienen una ventimenta nueva y según los movimientos se van a pasar el mes de diciembre ahí trancadito ahí van a cenar pero estarían en su primer diciembre pensando que hicieron o dejaron de hacer estar separado prácticamente de su familia hay que pensar en los nietos hay que pensar en sus hijos hay que pensar en su familia porque no es bueno que a sus hijos lo estén con ese dedo señalándolo el hijo de pulado pulado muy bueno eso está bien pero cuando te señalan cosas y dicen el papá ese es un ladronazo hermano esa palabra no es fácil no es fácil son muchos escándalos que están sonando y cuando el tiempo va va hacia adelante y el tiempo va avanzando serían escándalos más fuertes todavía el presidente no se va a reelegir el PRM cogerá otra suerte tendrá que llevar otros candidatos escándalos que hay no le favorecen la reforma por un lado la corrupción por otro lado el irrespeto que se le tiene a la ciudadanía y un sin número de cosas más el caso es muy pero muy delicado el camaleón yo quisiera en el día de hoy tomar un punto sobre algo que tenemos un tiempecito analizándolo y hoy justamente hoy quiero tomar ese tema pero antes vamos a dar gracias a esta chulería esto es agua buena el agua de grandes ligas esa es la mejor agua cofeproca tu mano amiga funeraria nueva luz que hacen posible que nosotros estemos en el aire cofeproca funeraria nueva luz agua buena y telecable compostera las cosas van y vienen lo que usted hoy en día está viendo que está en la perfección que va caminando bien cuando usted por lo menos se ha enfocado que las cosas van bien cuando las cosas no van bien muy perjudicial y le hace mucho daño al futuro político de usted o el futuro empresarial o el futuro dentro de la familia y así sucesivamente ustedes recuerdan cuando se desató la ola de persecución contra los miembros del PLD eso está ahí reciente miren mis amigos televidentes y ustedes creen o yo me preguntaría y ustedes en sus hogares me daré una respuesta ustedes creen o ustedes pueden decirme la siguiente pregunta si por cosa de la vida en el 20 28 hay un cambio el que gana se va a quedar con los brazos cruzados creo que van a hacer lo mismo que hicieron con el PLD gane cual gane porque aquí hay muchos políticos que están emborrachados se han emborrachado muchos de ellos con el sistema de poderes estamos rachos y creen que el poder es para siempre y no el poder va y viene tuvo Lili presidente Trujillo Balaguer Juan Bos Jorge Blanco Don Antonio Danilo Leonel ahora está Luis Abinader y ya él no va de nuevo a optar por ser el candidato del PRM para el 2028 yo volví y digo y si por lo menos las cosas cambian va a haber va a haber en este país otra corredera por eso hay que hacer las cosas bien hechas en la institución donde usted está laborando no es patrimonio de usted esa es una oficina que hoy está usted pero mañana va a estar otro entonces nada de lo que usted vea ahí nada que usted vuelvo y le digo usted ve ahí lo que usted está viendo ahí eso del estado dominicano no se lo lleve como usted entró así tiene que salir fuera de su oficina y entrar entonces nuevo personal y aquí yo estoy viendo que lo mismo compañeros le están dando golpe bajo y ya lamentablemente el sistema político ya no es el mismo de antes que usted decía yo cuento con tanto votante ya no es así porque ahora en política el que tiene dinero es el que compra y por eso ustedes ven como la gente se va de un lado a otro porque el sistema político está prácticamente corrompido como decía un amigo mío el sistema político de este país es como el camaleón que cambia de color en cualquier ocasión entonces que no jueguen con eso porque esto puede cambiar en el 28 como pueden continuar también pero jueguen el papel limpio donde no encuentran ningún tipo de dificultades y donde las cosas se hagan bien hechas para cuando ya usted tenga que irse a ese lugar no tenga ningún tipo de problema con la justicia eso es lo que yo le digo a ustedes un consejo sano porque tengo muchos amigos en el poder y cuando yo hablo con ellos me dicen que siguen más del 28 y yo siempre digo que lo importante de esto y se lo digo también a ellos es que ellos tienen que pensar que ahora son gobierno y que para el 2028 si quieren seguir que hagan su trabajo pero no como están haciendo que una ola de persecución a sus mismas personas que lucharon para formar el partido del PRM cancelando por doquier ahí salió unas cancelaciones en el intran pero veo en las redes dije que los repusieron pero también estoy viendo de que miembros del PRM fueron al local del PRM no sé si el director tiene algunas imágenes de eso fueron a quemar o a prender velas frente al local del PRM y eso es lo que le hace mucho daño a cualquier partido llámese PLD llámese Fuerza del Pueblo llámese PRM que es el que tenga el poder porque eso lo que le hace daño al partido y eso me hace recordar a mí tiempos atrás en el mismo PLD que cuando se cancelaba a un PLD ista inmediatamente iban al local llevaban un grupito de personas hacía un escándalo y encendían velas miren ahí las imágenes ahí están eso que ustedes ven ahí son dirigentes del PRM que están en protesta de las cancelaciones en Aswa aunque de esas cancelaciones han repuesto la gran mayoría eso fue digo una cancelación que aparecieron en el Intran pero ya hay que lo repusieron pero esos escándalos no le favorece a ningún partido político y más cuando usted está gobernando igualmente hubieron cancelaciones el día pasado en Edesur repusieron una parte pero la otra no le han dado funciones no la han repuesto todavía y eso no le hace bien al partido político y más cuando se está gobernando el PRM es un partido que es grande pero mañana puede ser pequeño pero para seguir creciendo tienen que tomar en cuenta a esos dirigentes simpatizantes del partido del PRM a nivel nacional pero estoy hablando de ASO porque aquí uno está viendo muchos escándalos especialmente con cancelaciones otros que dicen que dieron su vida trabajando política y que lo han dejado en el banco de espera mientras eso va y viene mientras eso va y viene lo que si le puedo decir a ustedes que lo que viene por ahí no es nada fácil ASWA las calles el sistema del agua ha colapsado por completo aquí se anunció un proyecto de unas obras millonarias para el sistema de INAPA el sistema del agua y comenzaron desde lo lado de los jovillos donde está el puente hacia acá hacia ASWA que hay por lo menos algunos dos kilómetros o tres hoyando hoyando sacando tubos metiendo tubos sacando tubos metiendo tubos dentro de la ciudad especialmente en la parte céntrica rompieron metieron rompieron metieron ok pero seguimos con el mismo sistema ASWA no hay agua destruyeron las calles comenzaron a poner palchos accidentes accidentes diarios entonces ellos echan encima de las calles y encima de la carretera cuando estoy hablando de carretera es que vienen desde el 2 y medio o más hacia más arriba del 2 y medio o más allá del 2 y medio hacia la ciudad hay un trayecto de calle o de carretera como usted quiera decir bastante amplio pero dentro de acá del centro igualmente las calles principales obras públicas y con el sistema de INAPA han roto todo le echaron primeramente una tierra por encima que cuando llovía era accidente a cada momento luego le echaron un asfalto encima que no sirve donde las calles excéntricas usted manejándose la cuenta de que no está bien hecho ese trabajo y yo invito al director de obras públicas o al INAPA a cruzar por este programa o el programa de radio en el cual nosotros laboramos para que justifique aquí o le digan a ustedes si ese trabajo está bien hecho usted va a un motor y usted va de lado si usted va a un carro ese carro también va de lado tío porque ese trabajo no está bien hecho entonces donde está ese proyecto millonario que se anunció con bombos y platillos y lo que han hecho es un disparate porque no hay agua rompieron las calles la dejaron en un mal estado y nadie dice nada todo el mundo está callado y ese es un dinero del estado dominicano que es el dinero nuestro y las cosas que se la bien hecha nosotros por el día de hoy Gaby vamos a finalizar este programa el próximo sábado estaríamos de vuelta con ustedes el lunes lo voy a esperar en el programa crónica de la tarde expreso 104.7 hasta el próximo sábado yo soy Alcín Silverio de la chau 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 Gracias.